Bueno chavales, aquí veis las últimas rampas, se os han comentado, bonitos metritos así, y yo voy a esto a bajar. Bueno, pues nos he montado la vuelta al pasar y fue varios sitios. Pues mira que chulo está esto. Así que nos va a tocar subir otro poquito más, y bajarlo ya para abajo. Bueno, lo que pasa es que nos han engañado, y lo que ya se acaba la pista, pues nos meten por aquí. Con un cernerito cabrón, así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya embarcadita! ¡Más guapa! ¡Vaya embarcadita! ¡A ver, hasta dónde vamos! ¡Vaya embarcadita! ¡Vaya embarcadita! ¡Vaya embarcadita! Ahí vas a ver, eso es precioso, esa zona de ahí. Vamos allá, chavales. Está guapo esta zona, ¿eh? Solo nos faltan los lumos. Por aquí. Madre mía. Mágico. Mágico. Se ha ido la luz. Es el corazón. Es el marcapasos. Es el marcapasos. Es el marcapasos. No queda nada. Salimos del bosque. Salimos del bosque. Qué guapos, chavales. Hola. Para la tele. Hola. Qué guapos, chavales. Miró a nuestros pies. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Cuidado. Cuidado. Vaya bajada, eh. ¿Qué pasa? Y ya está. Bueno, 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 otra subida No creo que ahora vamos a donde hemos arrancado Bueno, ¿qué tal? ¿Está gustando, chavales? Mosqueteros, esto mola, ¿eh? Vamos, cortita pero intensa y de dodo Muy buen trabajo, Miribilla, chavalotes En honor a vuestro amigo, ni te cuento El amigo Raúl, de que está flipando desde arriba No lo habéis hecho por él Desde aquí, me enhorabuena Montaín Quique, sí señor Venga, vamos a seguir Ya debe quedar poquito A seguir disfrutando Ya veis, hemos dado el bucle este Está venido a la gente por ahí La subida es una Ahora quiero ya esto, bajar ¿Veis por ahí? Hemos subido antes Venga, venga Buena hola Besos voluntarios ¡Veis por ahí! No, Ibai, no te pares No, Ibai, no te pares ¡Vamos, esto te montes! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre, David! Por la izquierda Esta es la última hojada No, no te pares ¡Vamos, esto te pares! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Gracias. Gracias. Gracias.